Miguel, ¿comparando hoy en día cómo te sientes, verdad, en el outfield, comparando a cuando empezaste el entrenamiento de primavera en Tampa, qué tan cómodo te sientes ahora? La verdad que me siento muy bien siguiendo las instrucciones que se me ha dado aquí, o sea, a los coaches y eso, y practicando mucho en el VP, y de verdad que me siento mejor ahora que en el outfield, que en el sprint trainer, porque he tenido varias prácticas y he estuvido cogiendo muchas bolas del VP también. Yeah, to be honest, I actually, yeah, I feel much more comfortable now, comparing to the time going back to Tampa, sprint training in Tampa. So, I think this time has allowed me to have more practice, more, get more comfortable with the position out there. I've been doing a lot of drills, listening to the coaches, listening to all the tips that I've been getting from them, and including VP, you know, just running around back there and getting more comfortable with the position. And how much work did you do at third base during the shutdown? Yeah. Y, durante el tiempo que estuvimos en cuarentena, ¿qué tanto trabajaste también en tercera base? ¿Balanceaste los trabajos entre tercera y el outfield? O sea, lo balanceé, siempre vivo trabajando en tercera y también en el outfield, o sea, lo mismo, la misma vez, igual. Yeah, it was a matter of balancing the work, you know, working at third base, working in the outfield. You know, I would say I worked at both positions the same amount of time. Thank you. We can take another question if somebody hits the queue. James Wagner, New York Times. James, go ahead. I hope you and the family are well. Did you stay in Tampa during the quarantine, and did you work out with, like, other players and then separately and then at the Yankees facility? What did you do during all that time? Miguel, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, espero que estés bien, tú y tu familia. Durante el tiempo en cuarentena, la pregunta sería, ¿te quedaste en Tampa todo ese tiempo entrenando, entrenaste con algunos otros jugadores? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo manejabas ese horario de entrenamiento? O sea, me quedé en Tampa porque pensaba que, o sea, pensaba que aquí iba a estar mejor y gracias a Dios tuve mejor y estuve allá tomando las precauciones necesarias, pude entrenar en alguno, en algún lugar que estaba bien. Y sí, seguí entrenando fuerte, no, o sea, tenía mi tiempo de descanso, pero a la misma vez me mantuve entrenando fuerte y para cuando vuelva la temporada. Yeah, you know, I actually stay in Tampa throughout that time. I figured that it was going to be a better option for me to stay here in the States and work out as much as I could. I found a facility that I was able to use, including our home. So it was a matter of balancing, you know, where I could work, keep in mind that there were a lot of regulations and things you needed to keep in mind, you know, to stay healthy. But that was the plan, to keep on working as much as I could so that once the season started, that I had a good chance of being ready to play. We can take the next question from Brian Hoke. Brian, go ahead and unmute. Hey, Miguel, how are you? We saw you at first base today. What do you think are the most challenging parts of that position that you'll need to work on? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Notamos que estuviste trabajando un poco en primera base hoy. Hablando de esa posición, ¿cuáles tú crees que son una de las cosas que toma más tiempo sentirte cómodo en esa posición? ¿Qué cosas en específico son las que tal vez llevan un poco más de tiempo? Sí, como estoy aquí ahora mismo, estoy jugando varias posiciones y de verdad que yo digo que todo porque una posición nueva para mí ahora mismo y de verdad que debo practicar en todo y a seguir aprendiendo las cosas que me están diciendo los coaches porque es algo bueno para mí tener más posibilidad de jugar y estar en el equipo. Yeah, you know, playing first base, playing outfield third base, of course, you know, it gives you the flexibility, you know, it opens more doors for me and more opportunities. But yeah, it's learning on your position, you know, at this level. So there's a lot of things going on that you have to pay attention, you have to listen to the coaches and understand what they're trying to teach you, you know, so that you can put that into action right away. Does anybody have a last question before we let Miguel go? Anybody? Marley, okay, I see you. Give us a sec, Marley. Go ahead. Thanks, Ian. Uh-huh. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos tu tiempo. Primero que nada, Miguel, cuando estabas entrenando en Tampa y todo el proceso, todo el tiempo, ¿te sentías al 100% del hombro? Sí, 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 la verdad que me sentía al 100% de mi hombro. Gracias a Dios, los trainers han hecho muy buen trabajo conmigo y de verdad que estoy agradecido de ellos por ese trabajo que han estado haciendo conmigo. Cuando tú piensas en el hombro y el 100%, ¿qué fue lo más importante para ti para sentir que estabas completamente saludable? ¿Qué era lo que tú estabas buscando sentir en el terreno? Este, o sea, que mi hombro esté bien, que mi hombro esté bien. El trabajo, de verdad que el trabajo, el estiramiento siempre, estirarlo bien siempre antes de salir a practicar. Esa fue una de las claves para estar al 100%, gracias a Dios. Y por último, Miguel, yo sé que estuviste trabajando con Carlos Santana y también con Amel Rosario y varios de los jugadores dominicanos, que son miembros de tu misma agencia. Y una de las cosas que dijo Carlos Santana es que tú eres un jugador que está muy preparado para jugar en este estadio. Ahora sin fanáticos, pero de todas maneras, ¿cuán difícil es jugar en Yankee Stadium? O sea, para mí no es difícil, o sea, uno lo disfruta porque los fanáticos tienen mucha adrenalina aquí y los juegos son, o sea, bien bonitos. Y de verdad que lo que yo salgo al terreno es a disfrutar el juego, a dar lo mejor de mí, a disfrutar el juego y tratar de dar lo mejor de mí, a los fanáticos y al equipo también. ¿Pero cuán diferente será sin fanáticos? Oh, diferente será un poco difícil porque ahora mismo estamos jugando y, o sea, no vemos como esa adrenalina, esa energía, como cuando los fanáticos a veces no dan, pero a la misma vez nos mantenemos unidos y positivos y tratar de dar lo mejor de nosotros, porque es una cosa que ahora mismo estamos jugando como quien dice en contra de un virus, pero a la misma vez estamos positivos. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Que sigas bien. Bye. Miguel, thank you. Nicely done. We appreciate your time and we'll see you soon. Thank you, my friend.